Multiplicación de un número por una fracción Se multiplica Es como si hubiera un 1 debajo Y se multiplica 2 por 3 es 6 1 por 4 es 4 y se simplifica División de un número Por una fracción Lo mismo Se pone el 1 debajo Y como es una división, ¿qué se hace? En cruz 2 por 4 es 8 1 por 3 es 3 ¿Vale? ¿Estáis bien? Bien Operaciones combinadas ¿Qué pasa? 2 tercios Por 1 cuarto Más 2 1 tercio ¿Qué hago? Primero el paréntesis Yo pongo 2 tercios Y hago una suma de fracciones Yulema Divide y vencerás Cuando tienes un problema grande Lo divide en problemas pequeños Y va resolviendo cada problema poco a poco ¿Vale? El primero tengo que hacer una suma Mínimo un múltiplo de 4 y 3 12 entre 4 Por una Paula, te quiero escuchar 12 entre 3 Por una No repetí Al que lo diga antes le doy un caramelo Ahora, dejo el mismo denominador Y sumo 3 más 4 7 Y de aquí me sale 2 por 7 14 Partido 3 por 12 36 Aquí se puede simplificar entre 2 Y queda 7 partido de 18 ¿Cómo me he quedado? Frío Venga, otra 4 tercios Menos un medio Dividido 3 cuartos ¿Qué hago? Primero el paréntesis Mínimo con un múltiplo de 3 y 2 6 6 6 entre 3 2 Por 4 8 6 entre 2 3 Por 1 Pongo el mismo denominador 6 y resto 8 menos 3 5 Dividido 3 cuartos Como es una división Lagón cruz 5 por 4 20 6 por 3 18 Y divido Entre 2 Para simplificar Y me queda 10 partido de 9 Más difícil todavía A mí no me sale cuando son de 4 ¿De 4 qué? Aquí Esperate Esta que vamos a hacer tiene 4 Como esta Vamos a hacer este y luego hacemos de la otra Venga, ¿qué hago aquí? Ahora, mínimo común múltiplo de 1 y 3 3 entre 1, 3 por 2 6 3 entre 3, 1 por 2 Mínimo común múltiplo de 1 y 2 2 entre 1, por 1 2 entre 2, 2 entre 2, por 1 Me queda 6 menos 2, 4 Partido 3 Por, pongo el 2 2 más 1, 3 Y ahora como una multiplicación 4 por 3 12 de sexto 12 de sexto que es, si simplifico, un 2 ¿Vale? ¿Un 2? Sí, un 2 2 entre 6 es 2 Venga, Yulema, dime esa que te corro de las entrañas 5 novenos ¿Cómo? 5 novenos ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Hay que hacerlo Hay que hacerlo 9 es 3 al cuadrado 4 es 2 al cuadrado 6 es 2 por 3 Y 12 es 2 al cuadrado Y 12 es 2 al cuadrado por 3 Entonces, ¿qué factores hay aquí? El 2 ¿3 al cuadrado por 3 al cuadrado? Ahí está Que es 36 Entonces pongo el 36 36 entre 9 4 por 5 36 entre 4 9 Por 1 36 entre 6 Por 5 36 entre 12 Si no sabéis hacerlo Os vais a un papelito aparte y lo hacéis Es 3 6 entre 12 3 por 7 Y ahora, ¿cómo haría yo esta suma? Yo haría Pondría primero los positivos Y luego los negativos Y haría 29 más 21 50 menos 30 20 Y esto se puede simplificar entre 4 Queda 5 novenos La única manera de aprender a hacer esto rápido Es practicar, practicar, practicar Y que era lo que no te salía Yulema Que es lo que no te sale De esto Cuando lo de... Porque yo lo hacía todo Y yo no me he comentado Y te den Un... ¿Qué es lo que no te sale? ¿Qué es lo que no te sale?